hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco en esta mañana buena mañanita buena gormoni 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 así es que a buena mañanita vamos bueno voy o vamos a echarle comida a nuestros animalitos vamos a darles comida a la gallina pero como está haciendo frío no queremos salir mire 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 le voy a enseñar aquí vamos ahorita con mucha energía bueno mucha energía pero bueno con frío vamos a darle comida a la cadenita y es que buenos días a la hora que vaya a ver este vídeo ustedes muy buenos días buenas tardes buenas a mediodía y buenas noches así es que yo ando con mucha energía ahorita ya que ya saben que por qué y gracias a dios que tenemos un día más de vida y que dios nos ha permitido amanecer espero que ustedes tengan un lindo día por la mañana ya que aquí son las seis y media bueno aquí seguimos con las gallinitas nada más que en la cámara se me desconectó así es que podrían por eso pusimos una pasta pero miren aquí también el suelo hay algunas granadas pero miren miren se están rajando y la mera verdad yo no sé por qué pero yo pienso que es que ya se pasaron de madura miren 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 así es que miren la veo como queda con sueño y es que se apropió miren por acá hay una paloma o qué fue lo que pasó por ahí o fue gallina que ese tiro ya me están asustando una chamarrita es que mire mi gente y la mera verdad yo no entiendo por qué porque se les calla si la las plumas antes yo decía que por la calor porque antes yo pensé que era por la calor y pero ahora ya se está poniendo frío o sea que entonces les agarró la tarde para vestirse bueno pero mire pero si se fija esa que está ahí esa negra esa nunca está pelada todo el tiempo anda con ropa todo el tiempo han amplumado a esas dos negras cuál es esa roja que está cerquita con la es que está bonita ahora anda bien vestido ay ya me iba a descachimbar aquí yo mire está todo por estar echando para atrás la bonita esa no pero esa negra es la que tiene los pollitos que ha tenido los pollitos y ya siempre le he visto bien vestido y pues yo no con sueño va a ver a esta mire pero yo pensé que las aradas esas no sé no se desvestían bueno a la hora que vayan a ver este vídeo que diosito lo les bendiga y esperando que les guste este vídeo y si usted por primera vez anda por aquí pues suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones y que diosito me lo bendiga y muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia de tito el guanaco y que aquí subimos aquí videitos y bueno ya lo vamos a divertir aquí miren hablando platicando y todo eso miren doña ruth dándoles un cosa a la gallinita así es que también maduritas también maduritas y la gallinita son las que se ponen más felices oiga bien rojita me esperen guata para el sol yo miren cómo se ve miren yo estoy tapando el sol aquí para que la cámara los pueda ver bien deje ver miren cómo se ven voy a esconderme del sol miren dónde está la cámara me la pierden me la pierden aquí está miren qué riquísimo también dulcita bueno aquí seguimos bueno le voy a la granada y así es que pero miren miren y todo se lo comen ellos miren el señor gallo qué vida tiene ese gallo con tanta gallina me es el único y en up y en up y también le gusta la granada no sabe que yo pienso que no pilla casi no escucha es que ya está bien viejito yo pienso mire aquel siempre al lado de usted gemina donde va mire bien hay bien el llaman de pareja de condena ruda y mire mire sí porque hubieron unos angelitos y me dijeron uno de los angelitos me dijeron no hemos visto los los perritos grandes no los hemos visto donde los tiene doncito pues aquí están mire a esos muchachos a mí ahí andan y la vela también anda ya mire m m m y así es que ahí están los animalitos pero me paso para allá porque es que lo que pasa que hay el sol me empaña la cámara por eso me vine aquí pero yo pensé que no eran no eran tantas doña ruta yo pensé que no eran muchas gallinas bueno entonces hay que echar más pero que es que la verdad esa gallina ya tienen bastantitos años está durita ya no y es que aunque aunque estuvieran buenas no las comemos bueno es cierto déjenles cuento miren cuando hemos querido comer gallinas y gallina india pues que queremos hacer una sopita aquí hay un lugar aquí hay un lugar donde la donde ya la venden ya la venden así ya sin 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 plumas y todo limpia pues allá vamos a comprar gallinas y cuando les contamos a la gente que nosotros hacemos eso y saben que nosotros tenemos gallinas dicen y por qué no se comen las de usted no porque los dan lástima esas son nuestras mascotas así es que siempre los dicen eso porque miren miren qué bonitas no 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 lo único que sí cuando ya están viejitas viejitas pues si se mueren de viejitas miren esa paloma se hallan de encima miren ahí anda miren y tiene frío esa chamarra ya está así como como pidiendo navidad o algo por el estilo bueno mi gente a la hora que vaya a ver este vídeo que diosito me los bendiga y muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal de tito el guanaco pues ahorita en la mañana pues dijimos vamos a darles comida a nuestros animalitos a la a las gallinas y todo eso y también a las palomas vaya volaron las palomas iban iban a enfocarse un solo huevito le pusieron o será por el frío pero también por el frío yo pienso que les quita el frío les quita las ganas de poner huevos no hombre mire y ahí andan las palomitas y todo eso así es que bueno aquí andamos mire ya le di un tour y doña russie emprenda bostezando con un gran sueño anda ahí miren la señora y yo feliz porque ahora descanso bueno a ver a ver no ya no quiere dice para que me la quita o si se las comen mire snoopy el otro tomando agua ven no este es más delicado este no come cualquier cosa pero mire la vela y en el frío mire si comen yo pensé que no les gustaba a ellos si el nupico no le pongo a la gallina que le quiebro unas a veces es lo que ando haciendo comiéndosela o si mámela mámela llame a Gemene ahí va llame a Gemene no ese no come Gemene ven Gemene ven no le gusta le encanta esto a la gallina bueno mi gente a la hora que vaya a ver este vídeo que diosito me los bendiga y los vemos en el próximo vídeo hola mi gente sean bienvenidos una vez más a tu canal de tito el guanaco en esta mañana buena mañanita buena buena mañanita buena así es que a buena mañanita vamos bueno voy vamos a darles comida o vamos a darles comida a la gallina pero como está haciendo frío no queremos salir miren me voy a dejar bien la mañanita aquí vamos ahorita con mucha energía bueno mucha energía pero bueno con frío vamos a darle comida a la carna y es que buenos días a la hora que vaya a ver este vídeo usted es muy muy buenos días buenas tardes buenas a mediodía y buenas noches así es que yo ando con mucha energía ahorita ya que ya saben que a por qué y gracias a dios que tenemos un día más de vida y que dios nos ha permitido amanecer espero que ustedes tengan un lindo día por la mañana ya que aquí son las seis y media y